Instantes, momentos, acciones, juegos, guiños. En definitiva, miradas de esperanza de niños de Guinea Ecuatorial, captadas por la cámara de un fotógrafo, Manuel López Francés, voluntario e implicado en un proyecto, el de la Asociación Alguibama. Una asociación creada por enfermeras en el 2002, que tuvo su germen en el año 2000, con el primer viaje a Guinea Ecuatorial y la historia del hijo de Adelina. Fue el primer niño que se trajo en la asociación y a raíz de este niño se formó la asociación. Lo tengo ya 12 años. Vino con una enfermedad del corazón y se operó a corazón abierto, salió todo muy bien y luego nos dijeron que sí queríamos quedarnos con él porque las circunstancias que tenían allí no sabían si le iba a responder bien el corazón o no. Financiados a través de sus propios socios y voluntarios, la ONG Alguibama ofrece apoyo al desarrollo social, cultural, económico y sanitario a la población guineana, por medio de distintos proyectos financiados con diferentes iniciativas como esta exposición. El primer fin de esta exposición es sensibilizar a la población de que esta es la realidad actual de Guinea Ecuatorial. Es un país que fue colonia española y que abandonamos un poco a su suerte y es el único trocito de África negra que habla español. Están muy cercanos, son muy cercanos a nosotros en cultura, en tradiciones, en muchas cosas. Proyectos sanitarios y educacionales donde la charla sobre educación alimentaria, higiene y educación sexual tienen su peso, así como la construcción de escuelas y centros, iniciativas que han ido evolucionando con los años. Bueno, la primera vez que viajé a Guinea Ecuatorial un poco iba a lo desconocido, ¿no? Entonces una vez estás allí ves un poco las necesidades, en qué podemos hacer allí enfermeras, en qué podemos mejorar y comenzamos a dar formación en los hospitales de allí, en el hospital regional y luego en el hospital Oericombá. Niños en busca de un único sueño, ser felices. Todas las fotos que hay las reconozco como si fuesen mías, porque realmente estaba yo cuando se hicieron. Y este niño es un hermano del niño que yo tengo en acogida. Todas las fotos son familiares, está la casa donde vivía su madre, su abuelo era el maestro del pueblo, los primos... Son felices de cualquier cosita, hacen un juguete. Y ese es el recuerdo que tengo, porque como lo tendrán mis compañeras, una simple cuerda con una caja es su coche, una simple rueda con un tablón es un carrito, la calle es su escuela también, la calle es su medio de juegos, la calle es todo para ellos. Lugares que a pesar de los kilómetros que nos separan de ellos, podemos conocer gracias a esta muestra, que forma parte de las actividades organizadas por la Asociación Provincial de Jubilados, titulados de enfermería, con motivo de la celebración del Día de su Patrón, San Juan de Dios.